Tu cuerpo y el mío se buscan mientras siguen bailando Wow, se están acercando, motivando, sudando con mi reggaetón Tu cuerpo y el mío se enloquecen, ya se están calentando Wow, se están afectando, rozando, guayando y lo quieren traer Baby, esta noche no se habla de amor Lo que yo quiero es pegarme a soltarte Vamos a lo oscuro y vibremos el lembo Dale a tu cuerpo la acción pa' que aguante Baby, esta noche no se habla de amor Lo que yo quiero es pegarme a soltarte Vamos a lo oscuro y vibremos el lembo Dale a tu cuerpo la acción pa' que aguante Tu cuerpo, tu cuerpo, mami, eso de pie morena Es que se eriza y provoca bajo la luna llena Vas a subir la presión a bailar reggaetón Pide a tu salud se baja pa' sentir tu cuerpo Síguelo, voy a darle más Que no quede de la táctica No quede de conozco eso más Seré muy fanática Todo lo que yo quiero es pegarme a soltarte Vamos a lo oscuro y vibremos el lembo Dale a tu cuerpo la acción pa' que aguante Pa' que te sueltes más Y termine mojadita Pa' después comerte enterita Yo soy aquel que te excita y no se quita Hasta terminar la tarea completita La pasión física, la pasión física, la química, el científico Comproba, la elizón, la venta, cero, cero, cero Cíntico, contáctico, contusador, ablático Maldimiento, el átrico, remate el concho Realizo la manera pa' tocar tu cuerpo Tú me bailas bien, bien lento Borrachete y procura que nadie esté atento Y quiero verlo bien, bien dentro Queridos colegas del género, educarlo es muy sencillo El asesino de cantantes, el general seo, backboys Un pequeño paso para nosotros Un gran paso para el general Oye, seo necesario que entretenga a un par de sus amigas Porque la que a mí me gustó Bailará conmigo toda la noche Tu cuerpo y el mío Se buscan mientras siguen bailando Oye, se están acercando Motivando, sudando Con mi reggaeton Baby, esta noche no se habla de amor Lo que yo quiero es pegarme a azotarte Vamos a lo oscuro y vibremos el lembo Dale a tu cuerpo la acción pa' que aguante Baby, esta noche no se habla de amor Lo que yo quiero es pegarme a azotarte Vamos a lo oscuro y vibremos el lembo Dale a tu cuerpo la acción pa' que aguante Y el responsable de esta melodía es Kaiser Hale Desde la estrella de la muerte Esto es Dos, cinco, seis, urbses Su нав vas Guau Guau Esto es Te大丈夫